Sábado, 16 horas. El villero no conoce la victoria en lo que va del torneo y busca romper con el maleficio. Danubio sigue sin encontrar el camino del triunfo. Suma para tranquilizar, para encarar la semana de la mejor manera. A hora de visita en el Trócoli busca revertir su situación. Torneo Apertura, Cerro Danubio. Sábado, 16 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.